Ayer lunes se cumplieron 30 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, firmados por los presidentes Oscar Arias de Costa Rica, José Napoleón Duarte de El Salvador, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Ascona de Honduras y Daniel Ortega por Nicaragua. Se trata de un acuerdo de 11 puntos con el que buscaban poner fin a los conflictos bélicos en Centroamérica, reconciliar a las sociedades de la región, instaurar la democracia y el Estado de Derecho, organizar elecciones libres y garantizar el bienestar social y económico a los centroamericanos. Y para hacer un balance de esos acuerdos, 30 años después, hoy nos acompañan en el estudio Elvira Cuadra, socióloga e investigadora asociada a 5, Mauricio Ordocia, experto en Derecho Internacional y el historiador Alejandro Bendaña. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Elvira, son 30 años de estos acuerdos que marcaron un antes y un después para la Centroamérica moderna, lograron terminar con la guerra, se instauró la paz, al menos en temas bélicos, y sin embargo en Nicaragua parece que han pasado desapercibidos. No ha habido una celebración oficial, ni siquiera una postura oficial sobre esta celebración de los 30 años de Esquipula II. Bueno, efectivamente, la fecha creo que es una fecha realmente que merece una conmemoración porque tuvo un significado especial no solo para Nicaragua, sino para toda Centroamérica. Lamentablemente, la conmemoración oficial ha sido bastante pobre considerando las dimensiones, la profundidad y la importancia y la vigencia que todavía tienen los acuerdos de Esquipula II para Centroamérica y para Nicaragua en particular en términos de construcción de paz, de democracia y de desarrollo. Alejandro, el gobierno tiene en su discurso oficial el lema de la reconciliación y la paz. Sin embargo, vemos este silencio sobre los 30 años de Esquipula. ¿Qué crees que el presidente Ortega, siendo uno de los principales actores de estos acuerdos, cae al respecto? Bueno, acuérdate que Esquipula fue un procedimiento para la paz justa y durar en Centroamérica. Claro, los norteamericanos lo quisieron enfocar que fuera para Nicaragua. De manera que la temática, diría formalmente, los actores abarcaba a todos los países. Ahora, en verdad, el gobierno de Nicaragua fue el que más rápidamente y efectivamente cumplió con los acuerdos firmados el 7 de agosto, entre ese periodo, hasta 1990, al punto de perder las elecciones, como sabemos. Pero si comparamos el cumplimiento de cada uno de los cinco países, verdaderamente el que cumplió de sobremanera fue Nicaragua. Otra cosa ya es el 2007. Acuérdate que fue un acuerdo y cambian gobiernos y ahora la gente no se acuerda ni el acuerdo de paz en El Salvador o el acuerdo de paz en Guatemala. viene un nuevo gobierno y manda al diablo el otro. Entonces, para mí es una referencia histórica importante. Pero si hablas de vigencia, pues, esos principios están contenidos en el derecho internacional y en el derecho interno. No hace falta referirnos en esos términos, que no sea la paz justa y duradera, que sigue siendo un objetivo, y no usar a Esquipulas, pues, para estar jincando con las elecciones transparentes. Porque lo que pidió Esquipulas, en su momento, se dio. Y fueron las primeras elecciones observadas internacionalmente en un país independiente. Cosa que no había ocurrido nunca. Y en algunas interpretaciones, hasta se empalomaron al gobierno de Nicaragua porque se dio mucho. Dio mucho y le permitió mucho financiamiento externo a la oposición. Y se le fue la mano. Doctor Edocia, ¿cómo fue ese proceso histórico? A la hora de tomar estas decisiones, a la hora de llegar a un acuerdo sobre los temas que se iban a firmar y que estos cinco presidentes iban a firmar, ¿había, valga la redundancia, un acuerdo de parte de cada uno de los gobiernos? No, realmente había una gran diferencia de posiciones. En primer lugar, hay que recordar que Esquipulas no nace solo, ¿verdad? Esto tiene una historia. Y ahí hay dos referentes fundamentales. El primero de ellos es la gestión del grupo de contadores, del grupo de apoyo, 1983-1986, que es lo que posibilita que estos actores que no se sentaban en la mesa de negociación pudieran concentrarse alrededor del diálogo. Ese es el primer elemento. El otro elemento importante también es que hay que recordar que en aquella época, ¿verdad? Se vivía a plenitud el conflicto entre el este y el oeste. Es decir, había presiones y había visiones geoestratégicas que rondaban alrededor también del conflicto armado en Centroamérica. Entonces, no es una historia de ninguna manera fácil. Todo lo contrario, los centroamericanos primero aprendimos a negociar por medio del apoyo del grupo de contadores y el grupo de apoyo y después en un acto de autodeterminación y de soberanía, los propios presidentes centroamericanos deciden tomar en sus manos el rumbo del proceso de paz y el 7 de agosto de 1987 firman estos acuerdos que realmente marcan, como bien señalabas, un antes y un después para toda la historia regional. Pero siempre fue un proceso lleno de grandes contradicciones. Estábamos hablando de resolver un conflicto armado, no solamente en Nicaragua, sino el conflicto armado en El Salvador, el conflicto armado en Guatemala, la presencia de la contra en Honduras, la presencia de la contra en Costa Rica, los problemas derivados de la falta de democracia, los problemas de derechos humanos y abrirle una puerta mediante la pacificación a dos temas fundamentales. Uno, la integración centroamericana como vía para, dos, el desarrollo sostenible. Más adelante vamos a hablar de esos temas, pero Alejandro, me gustaría entender qué pasaba dentro del Frente Sandinista en esa época, frente a los acuerdos de Esquipula. ¿Había consenso dentro del Frente Sandinista para llegar a un acuerdo? Es que la realidad es que cuando Daniel viaja a Esquipula 2, nadie se esperaba la envergadura de lo que se traía Oscar Arias, que había estado trabajando con el presidente de la Cámara, Jim Wright, en una propuesta. Y los cinco presidentes se encierran. Varios de ellos tienen que resistir la llamada de Elliot Abrams y de Washington diciendo que no firmara, porque la posición del gobierno de Estados Unidos era boicot absoluto a Isla y a Nicaragua, pleno apoyo militar a la contra. Y de repente está Nicaragua sentada, legitimada por todas sus contrapartes. Ahora, supuestamente cada uno de los mandatarios tuvo que consultar antes de firmar. Dicen que ahí se logró en esa mesa y en la de Tela, posteriormente, cierta autonomía que no tenía precedentes en Centroamérica. Y efectivamente hubieron miembros de la dirección nacional que se opusieron tajantemente porque lo consideran una concesión estratégica, ideológica, comprometerse con esquemas que no solo eran republicanos y se apartaban de una visión semisocialista, pero que ponían en poder mantener el poder, abriendo el espacio político y sentándose a hacer lo que dijeron que nunca iban a hacer, hablar con la contra, hablar con los Rivera, reconciliarse con el cardenal Obando. Y hubo mucha resistencia. Por tres días pasaron encerrados la dirección nacional hasta que por fin decidieron acuerpar a la posición de Ortega. Elvira, hay un tema que está relacionado con la reconciliación que se toca en los puntos de Esquipula 2 y tiene que ver con la memoria histórica. Hemos visto, por ejemplo, que en Guatemala y en El Salvador han salido iniciativas, tanto oficiales como de grupos, de organizaciones no gubernamentales, de tratar de desenterrar esa memoria que tiene que estar relacionada a la guerra y los conflictos bélicos. Pero hay la sensación de que en Nicaragua hay un interés de no contar esa historia. Bueno, en efecto, reconstruir la memoria de ese periodo en el país es un reto y un tema pendiente, no solo para los académicos, para los historiadores, sino para poner, digamos, en la agenda pública esos miles de relatos de las generaciones que todavía estamos vivos y que nos tocó vivir esa época y que tenemos una historia que contar en relación con ese tiempo. Fíjate que yo comencé mi trabajo como investigadora cerca del año 93-94 y fue precisamente con el tema de la pacificación, el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de combatientes y esa es una de las grandes pendientes, una de las grandes deudas que este país tiene con más de 100 mil personas desmovilizadas de uno y otro bando del país, pero además con más de medio millón de nicaragüenses que sufrieron directamente las consecuencias de la guerra, que estaban refugiados en los campos en Honduras, que estaban refugiados en Costa Rica, que tuvieron que salir del país precisamente por la crudeza de la guerra y que regresaron gradualmente una buena parte de ellos inmediatamente después de que finalizó el conflicto militar en 1990. Entonces tenemos todavía una enorme deuda por las particularidades con las que se resolvió finalmente el conflicto en Nicaragua, no se instaló aquí una comisión de la verdad como si ocurrió en El Salvador y como si ocurrió en Guatemala que de alguna manera dejó documentado y dejó un punto de partida para una puerta abierta para reconstruir esa memoria. Doctor, ¿usted cree que estos acuerdos siguen vigentes? ¿Que los ciudadanos centroamericanos, los políticos centroamericanos pueden convocar nuevamente a lo que estos cinco presidentes firmaron hace 30 años? Bueno, sin duda, los valores contenidos en los acuerdos de esquipula, de democracia, de reconciliación, de desarrollo están plenamente vigentes y forman parte, inclusive lo decía Alejandro, de las constituciones nacionales, forman parte de la Carta Democrática Interamericana, forman parte de la Carta de la OEA. Hay que recordar que la gran puerta que abrió las llaves de la pacificación fue precisamente la democratización de las sociedades, la apertura, el pluralismo, la posibilidad de que los antiguos alzados en armas se incorporaran a los escenarios de derechos y al debate en los escenarios parlamentarios y que pudieran aspirar a convertirse, inclusive en partidos políticos. Caso de la resistencia nicaragüense, caso del FMLN, que ya lleva dos periodos en el gobierno gracias a esa visión de los acuerdos de esquipula, que era devolverle a las sociedades un cauce democrático por donde pudieran canalizar sus inquietudes, sus preocupaciones y enfrentar, a partir de ahí, ya pacificadas las sociedades y bajo un modelo democrático, los retos ya profundos que estaban en el origen de la crisis, que eran las situaciones de exclusión, de pobreza, de marginación social y de desarrollo, que es la aspiración siempre postergada de los países centroamericanos, cosa que pensábamos que se podía lograr una vez pacificada Centroamérica y avanzada en los procesos de democratización por la vía de fortalecer un proceso integracionista. Y que es uno de los temas pendientes todavía en la región. Alejandro, uno de los temas, o de lo que se suponía que podría salir de esquipulas era una Centroamérica más unida, más integrada, la famosa integración centroamericana que hasta ahora no se ha logrado. ¿Por qué crees que no hemos logrado este acometido, que era uno de los puntos básicos de la agenda de esquipulas? Bueno, hay mezquinos intereses comerciales en todos los países que se anteponen hasta la fecha a fluidos de integración. Pero ahí está también la debilidad del marco jurídico y del Parlamento centroamericano. Pero sobre todo hay falta de voluntad política. Pero yo creo que lo mejor que se ha logrado, y yo sé que Mauricio Elvira sabe más de esto que yo, ha sido lo que se pudo hacer en el marco de seguridad regional, de seguridad democrática. Y cuando desde esquipulas se trató de dirigir a lo que se iba a llamar el equilibrio razonable de fuerzas militares, como para que si hubieran querellas se pudieran tratar por medio de mecanismos cívicos y ya la guerra intracentroamericana desapareciera. Porque el país, la región, estuvo al punto desde los mediados de los 80 de estallidos, de guerras, ya no solo entre fuerzas insurgentes y otras, pero que iban a involucrar a todo este país. Ese aspecto de la integración me parece que ha marchado con sus reveses. Pero veámoslo desde el otro punto de vista, que tiene que ver con las relaciones internacionales o la relación de Centroamérica con Estados Unidos. La región no cuenta con un liderazgo para hacer frente a la política hostil del gobierno de Donald Trump y las amenazas que da Trump sobre los migrantes centroamericanos. Es que lo que pasa es que cuando los países centroamericanos se embarcaron y firmaron el CAFTA, al igual que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y al igual que México, se creó una pared entre Centroamérica y México por un lado y el resto de Sudamérica por otro. Es decir, la región ya en el periodo posguerra fría se abocó en su totalidad comercialmente hacia los mercados y hacia los marcos ideológicos financieros que venían desde Washington. De manera que la integración, en la medida que se hizo, se hace más con México y cada vez más nos fuimos apartando de América del Sur. De aquí que el proyecto que en un momento tuvo Chávez de volver a retomar la noción de América Latina y América Latina y el Caribe era importante geopolíticamente, pero de otra manera el país sigue estando mucho más orientado hacia el norte en todos los aspectos, desde seguridad, droga, hasta comercio, que hacia el sur. Y esto es en alguna medida corregible en un marco de alianzas políticas y comerciales que fueran un poco menos ideológicas y más prácticas. Elvira, en tu blog Tiempos Interesantes haces un balance de lo que ha sido estos 30 años para Centroamérica después de los acuerdos de Esquipula. Aunque decís que el ambiente de 1987 hasta la fecha no es muy halagüeño precisamente por un tema de seguridad que es el que mencionaba Alejandro y tiene que ver con el surgimiento de pandillas y la violencia que está desangrando al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Por qué si se hablaba de reconciliación? ¿Por qué si se hablaba de paz? ¿Por qué si se hablaba de flint de los conflictos Centroamérica sigue siendo la región más violenta del mundo? Bueno, los procesos de pacificación no son fáciles. Es fácil firmar la paz, es fácil desarmar relativamente, ¿verdad? Fácil desarmar y desmovilizar a los excombatientes, pero el proceso de reinserción, el proceso de reconciliación y el proceso de reconstruir la paz no es fácil. Generalmente no son procesos cortos, de corto plazo, de dos o tres años. Muchas veces implican periodos largos de tiempo y en el caso de Centroamérica, vamos a citar el caso de Nicaragua, significó incluso refundar el Estado. Lo que tuvimos en Nicaragua de 1900 para acá fue la reconstrucción, la refundación prácticamente del Estado y hay que decirlo muy honestamente, en Centroamérica y en Nicaragua se privilegió la reconstrucción económica por encima de, digamos, las medidas humanitarias de atención a los refugiados, de reinserción de combatientes, etc. Entonces tenemos un remanente desde esa época que no lo hemos cubierto, tenemos todavía grandes grupos de población en condiciones muy precarias, tenemos generaciones que están cargando todavía encima de ellos el trauma de la guerra y que de alguna manera lo están transmitiendo a sus hijos, a las generaciones nuevas. Y eso muchas veces no se toma en cuenta cuando se ven las estadísticas simples y se dice la tasa de homicidios, el índice de homicidios, la cantidad de robos, etc. Pero son elementos que influyen en esa situación. Pero ese punto es interesante porque todos hablamos de estadísticas y todos hacemos las comparaciones. Bueno, San Salvador es menos violenta que Tegucigalpa o que San Pedro Sula, pero hay tantos muertos por cada 100.000 habitantes. El punto es, ¿hay algún camino que se pueda seguir, que pueda seguir la región para superar ese tipo de violencia, como se superó la guerra en su momento? Yo creo que uno de los puntos tiene que ver con reconocer que somos una región de posguerra todavía, que estamos en un proceso de construcción de paz que todavía no ha finalizado y habría que retomar esa caracterización de la región. Creo que las políticas económicas y las políticas sociales en los diferentes países de la región tendrían que ser revisadas a la luz de ese pendiente que todavía tenemos como sociedad centroamericana y responder, por ejemplo, a las demandas que tienen grandes grupos de población que son demandas que vienen desde esa época. Pues lo vemos en el caso de Nicaragua, los desmovilizados de la resistencia y los desmovilizados del ejército, de las fuerzas armadas del país, están todavía con una agenda de acuerdos sin cumplir que está pendiente y que merece ser revisada. El otro tema que está relacionado con la violencia tiene que ver con la desigualdad y la pobreza, doctora Ardocia. En el documento original de Esquipula que firmaron los cinco presidentes se habla de la posibilidad de crear una región próspera que genere bienestar para todos sus ciudadanos. ¿Por qué no se logró? ¿Por qué Centroamérica no ha podido despegar como una región donde la riqueza sea o se distribuya mejor de lo que es actualmente? Sí, ese es un punto realmente extraordinario porque muchas veces nosotros reducimos Esquipula a la visión de la superación de los conflictos armados y realmente Esquipula la visión iba mucho más allá. Era la superación de los conflictos armados vía la democratización de las sociedades, el respeto al derecho internacional, pero también la construcción, que es lo que pasan a ser inmediatamente después los presidentes, de un nuevo sistema de integración centroamericano que permitiría alcanzar esa visión de desarrollo sostenible que está contenido en la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica. Y yo creo que en la región siempre hubo mucha claridad de que una de las causas profundas, como decía anteriormente, de los conflictos era precisamente la exclusión social y que entonces teníamos que aspirar a un proceso de integración multidimensional que no solamente se limitara, como en el pasado, a los temas comerciales, sino que también incluyera los temas de democracia, los temas políticos de manera permanente, los temas ambientales, los temas educativos-culturales, los temas, por supuesto, económicos. Sin embargo, vos ves el sesgo de la integración siempre, ¿verdad?, centrada en el tema comercial, pero no hemos logrado trascender a esa gran idea del acta de contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica, por ejemplo, que era abrirle un espacio a la integración social, ¿verdad?, a las ideas del desarrollo económico y social, que eran los que en el fondo estaban en las raíces de la crisis regional. Ese paso no lo pudimos dar porque siguió prevaleciendo un modelo, no solo a nivel de los estados, sino a nivel regional, centrado en las cuestiones económicas, ¿verdad? Y no vimos la necesidad de trascender hacia una supranacionalidad capaz de generar una integración social que enfrentara, por ejemplo, un reto fundamental que son las asimetrías y las desigualdades, no solo al interior de los países, sino entre los países. En el fondo, si vos ves, el gran éxito de la Unión Europea había sido tener los fondos de cohesión social, tener los fondos de compensación que habían permitido, de una u otra forma, ¿verdad?, generar sociedades con mayor grado de igualdad como para emprender conjuntamente esa enorme empresa de la integración, en aquel caso europea, en este caso centroamericana. Sin embargo, vos ves que aquí, en la región centroamericana, no hay una política de estado de integración. Es decir, la política de integración va variando. Sube un gobierno, varía la percepción, vienen los desequilibrios, vienen los rechazos a determinadas actividades y acciones que se han adoptado con anterioridad. No hay una política de estado invulnerable a esos vaivenes de los cambios de gobierno. Se tomó un acuerdo en el protocolo de Tegucigalpa de crear instituciones y darles un verdadero poder supranacional. Sin embargo, hoy vos ves que las instituciones son un menú a la carta. El que quiere, entra a la Corte Centroamericana de Justicia. El que no quiere, no. El que quiere, va al Parlamento Centroamericano. El que no quiere, no va, ¿verdad? Y el que quiere, va solo al proceso político y no va al proceso de integración económica. Entonces, la integración necesita universalizarse. Y ahí es donde Esquipula, creo yo, es una gran lección. Porque Esquipula es lo que te dice es que debe haber en la historia un momento extraordinario en que se concentran todas las voluntades y producen un cambio cualitativo, que es lo que sucedió en Esquipula. Estábamos hablando en el receso que cuando se firman los acuerdos de Esquipula, hay dos cuartos. Este es el cuarto de los cancilleres en una ficción de negociación creyendo que están llegando a un acuerdo y más bien están entrabando la posibilidad de firma. Y al otro lado, los presidentes con una mayor noción de la responsabilidad histórica que deciden firmar aquellos acuerdos, incluso dos de ellos independientemente de lo que sus propios cancilleres les digan. Entonces, la integración necesita ese momento de concentración y de fuerza para poder trasladar hacia un modelo supranacional que nos permita lidiar con los temas de la integración social, con las asimetrías, las desigualdades, las inequidades y que podamos entonces avanzar de una manera multidimensional. Pero Alejandro, ¿vos crees que además de ser solo un asunto político, hubo también un compromiso, un involucramiento del sector privado, del gran capital, de los grupos de poder económico en Centroamérica con este proceso? Mira, existe una integración centroamericana y se llama la del gran capital. Existe un modelo económico basado primordialmente en los intereses del gran capital. El modelo se llama neoliberalismo. Y aquí data no del 90, sino como en el 88, en el 89, se comenzaron a tomar esas medidas. Ahora, ese modelo económico genera exclusión, exporta gente, no crea empleo con dignidad. Genera ya no guerra, sino violencia, maras y los problemas y enormes problemas de migración y de desplazamiento. De manera que aquí estamos como tratando de cuadrar el círculo. Quisiéramos tener mejores políticas sociales, mejores políticas de gobernabilidad, democráticos, incluso mayor humanitarismo, porque el punto de la migración también está contenido en el acuerdo de Esquipulas. Y aquí los migrantes sufren mucho, pero el punto es que mientras vos mantengas ese modelo económico, en que en todos los países, sin excepción, los grandes bancos son los que se llevan la tajada principal, y el Estado no desarrolla el papel que debe de tener el regulador, de redistribuidor, de revisión de la generación de la riqueza, pues entonces seguiremos con esa inequidad. Nos queda muy poco tiempo, pero si Centroamérica pudiera de nuevo reunirse, los presidentes, y hacer un Esquipulas 3, ¿cuáles serían los elementos fundamentales en los que deberíamos ponernos de acuerdo? Bueno, sería tal vez un Esquipulas 4, porque Esquipulas 3 sí hubo. Es decir, hay un acuerdo de Esquipulas 3, ¿verdad? Lo que estamos conmemorando hoy es el acuerdo de Esquipulas 2, que tiene 30 años, antes hubo un Esquipulas 1 y luego hubo un Esquipulas 3, y ha habido una serie de acuerdos que han firmado los países centroamericanos a la luz del proceso de integración. Creo que una de las cosas más importantes que habría que rescatar es el tema de la negociación y el diálogo como el camino para encontrar salidas pacíficas, democráticas e inclusivas a los grandes problemas de la región centroamericana. Creo que si hay una elección que dejan los acuerdos de Esquipulas y que dejan todas las negociaciones que se produjeron antes y después de ello, tienen que ver con esa elección de negociación y de diálogo. Muchas gracias Alejandro, Elvira, doctora Artós. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.